Rivero contra el pecho que bien se lleva la pelota, se equivoca en el pase, sin embargo vuelve a cortar, recuperando muy bien la pelota, el conjunto de Olimpia, presiona ahora arriba, va subiendo Alejandro Silva, se aproxima Sargueiro, recibe Juan Manuel de nuevo con Silva, retrocede sobre la presencia de Rolón, mucho más atrás, vamos a ver, tiene que sacar la Olimpia, Paniagua dejando por izquierda para Chano Cambia, adelanta ahora, va Chano Cambia, otra vez sube por izquierda, bien cambia, presiona Olimpia, Batito Torres sube, otra vez cambia, pelota para él, gran pared por izquierda, la pasa atrás de Cambia, casi salió porque iba acechando con todo Salgueiro, Barío, si, una pelota magnífica jugada por Olimpia, no le llegó a Salgueiro que estaba solo, Torres habilita con Saria Núñez, ahora si, ahora si, ahora si, gol, 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 gol. Y Olimpia, Olimpia, José Ariel Núñez, que ya tuvo una jugada previa para convertir, ahora no perdona, un derechazo, impecable, bombazo increíble de José Ariel Núñez, que va primero el travesaño, y después se mete adentro, una pelota increíble, José Ariel Núñez, recibe señores, desde Tito Torres el pase, Partió por la zona izquierda, por derecha se mete, y por Dios le pega con el empeine, con qué categoría, con qué fuerza, el tricampeón de América, el campeón del mundo, gana por 1 a 0, Olimpia va por la estrella que le falta, Olimpia va por el título que le falta, Olimpia va por la sudamericana, y es gol de Olimpia, canta Marquito, es gol de la Olimpia. Contra el Olimpia, grita la hinchada, con gran orgullo y emoción, Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer, Olimpia de ayer, ojalá, de mañana y siempre jugando a vencer, Olimpia de ayer, ojalá, de mañana y siempre jugando a vencer, Olimpia de ayer, espectacular, la pelota que se mete al fondo para que Olimpia empiece a ganar este partido. ¡Daniel Chul! Desde aquel robo de Ale Silva fue otro partido, el que seguramente planificó Francisco Arce, y se juntan los dos más destacados. Tito Torres, que está haciendo un muy buen partido por el sector izquierdo, ya en aquella trancada, demostró con cuál actitud había que jugar este encuentro. Aquí, luego de aquella gran combinación con Chano Candia, recupera el balón, ya habilita a un José Ariel Núñez, quien ya había ganado su sector derecho. Aquí define con todo, potencia y espectacularidad, para que Felipe Núñez otra vez tenga que sufrir a José Ariel, como en el partido de ida, y Olimpia ya prácticamente está ahí cerca de lo que va a ser la segunda fase en la Sudamericana. ¡El gol de Olimpia, Domingo! ¡22 minutos! ¡Primera etapa, Bruno! Avanzó Olimpia, Ceballos se mete buscando el segundo, Ceballos, 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 Ceballos. Pase para Núñez, está el segundo, tirado. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia, el segundo, Núñez! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, 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 José Ariel Núñez otra vez! Increíble qué partido está haciendo el delantero de Olimpia, Ceballos baja la pelota, busca primero su gol, pero se da cuenta que no va a llegar, y ahí aparece el pase perfecto para José Ariel Núñez, y este otra vez coloca, disparo impresionante de derecha como viene, infla a la red y es el segundo de Olimpia. ¡Olimpia va por la Sudamericana! ¡Olimpia va por uno de los pocos títulos que no tienen su vitrina, que no tienen la cuna de glorias ahí en para uno! ¡Es gol de Olimpia, Marquito! ¡Gol de Olimpia, grita la hinchada! ¡Olimpia va por uno de los pocos títulos que no tienen su ¡Olimpia, grita la hinchada! ¡Olimpia de ayer! ¡Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer! Darío Belardo Cárdenas Excelente el balón que roba Ceballos En un descuido la zona defensiva Que estaba bastante abierta de Guachipato Termina perdiendo esa pelota Que fue finalmente Muñoz Ahí Ceballos se hace del balón Intenta golpear Sacar el remate en la cabecera del área Levanta la cabeza Lo ve a Núñez totalmente solo Le cede el balón Y ahí aparece el remate Fulminante De José Ariel para poner su segundo tanto Y el segundo golito Quiso anticiparse Delgado Y allí le gana Ceballos Quien compensa la falta de potencia Con la riqueza en la técnica Porque nunca pierde el balón A pesar de Amontonar rivales Y tiene la claridad para descargar Con el compañero mejor ubicado Y nuevamente José Ariel Núñez Que ya marca su tercer gol En esta serie De primera para darle mayor Espectacularidad Vence a Felipe Núñez Y ya es un festín En Talcahuano donde Olimpia pisa fuerte y manda Mensajes para la segunda rueda El segundo de Olimpia 44 minutos Primera etapa Bruno José Ariel Núñez por tele 1'74 de estatura 26 años Marca su tercer gol en esta Copa Sudamericana Bueno decía Si pasa ya está Aguachipato chau A otra cosa 5 goles tienes Gracias por ver el video A la vez Gracias por ver el video